De mi tierra bella Y ese fregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás Siguen los pregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna Cielo a giro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo Tiene un tejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre en la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más Tiene un tejido, tiene un lamento Sin tierra, nunca lo olvido Sin tierra, la llevo en mis sentimientos Sin señor, oigo ese grito Sin tierra, vive el recuerdo Sin tierra, corre en mi sangre Sin tierra, la llevo por dentro como no Sin tierra, canto de mi tierra Sufro ese dolor que hay en su alma Aunque esté lejos yo lo siento Y un día regreso yo lo sé Y un día regreso yo lo siento La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más En medio del alma cuando tú no estás